Pues continuamos con el debate de esta noche que trata sobre la situación económica de Narón y las posibilidades que tiene de inversión este Consejo en estos momentos. Van a ver impresionado también en sus televisores, como siempre, ese número de teléfono al que pueden llamar 981 36 99 13 para hacer sus comentarios o verter sus opiniones sobre estos asuntos. Bueno, estábamos pendientes, estábamos quedando pendientes de la contestación del señor Villamar a esas cifras económicas a las que hacía referencia la oposición y a esas posibilidades de inversión y de posibilidad de invertir a las que hacía referencia el señor de Santiago. Bueno, a ver, los datos que da el señor de Santiago no son exactamente como Diel, no son correctos. Hombre, estamos tan mal, tan mal, según Diel, que fuimos capaces de adiantar pago de débeda. Alá por octubro-novembro, fixemos un adianto de débeda de más de 870 mil euros. Fumos capaces de amortizar débeda. É verdade que era una cousa que teníamos que facer porque ten que ser así, os remanentes están muy limitados o seu uso y unha delas é para pagar débeda. Pero o Consello de Narón está tan mal, tan mal, que adiantou débeda. Fixe usted o mal que está para que diga o señor de Santiago eso. Bueno, outra cuestión, outra manía, outra cousa que se suele decir con certa constancia, por parte do Particular, é o tema dos impostos. Están sempre con o tema dos impostos, que si Narón cobra un impostos, os impostos muy elevados, que, en fin, unha serie de razóns. Estaba buscando aquí unha nota de prensa do Partido Popular donde dice que temos os impostos máis elevados de toda a provincia. Os máis elevados, aquí é o importante de decir, hai que decir os máis importantes de toda a provincia que son carísimos. Bueno, eu teño aquí un informe da Diputación da Coruña, do Servicio de Plans da Diputación da Coruña, donde o Consello de Narón non solo non é o primeiro, sino que tenga concellos, pues bueno, xa, por suposto, Santiago, Coruña e a Ferrol por encima, pero ten a Culleredo, ten a Fene, ten a Bergondo, ten a Arteixo, o Leiros está aí así con nosotros, e a presión fiscal que ten o esforzo fiscal no Consello de Narón, estamos entre no posto 15 empatado con varios consellos máis, pero xa, con moitos por encima, e unha presión fiscal de en torno aos 276 euros por ciudadano. Por darles un dato, Santiago de Compostela ten 452, Ferrol 324, Estos son datos da Diputación da Coruña, dun informe que nos enviaron da Diputación da Coruña, son datos da Diputación da Coruña, que utilizou, por certo, a Diputación da Coruña para o reparto de fondos do DTC. O sea que, eu xa sei que isto non é mentir, sacar notas e decirle a xente que somos o Consello de toda a provincia, que ten os impostos máis elevados, e despúis resulta que, prácticamente, de impostos, un ciudadano de Narón paga, prácticamente, a mitad que un de Santiago, eso non é mentir. Eso é, como en política vale todo, hai xente que entende que en política tú podes chegar e decir o que queres, mentir, porque en política vale todo, vale todo. Non, eso é un tipo de político, hai outro tipo de políticos, imperfectos, seguramente, como é o meu caso, que creemos que non se pode mentir. Pero, en todo caso, aquí teño outro papel para que o vexe, para que o recoñece. O servicio de plans especiais, de plans da Diputación da Coruña. Non é un documento propio do Consello de Narón. Tema das inversións e tema dos anos pasados. Eu volvo xa a repetir, volvo xa a repetir, que, efectivamente, eu, digo yo aquí, que no mandato anterior se fixou unha mala xestión económica. Se fixou unha mala xestión económica. E é verdade, como usted dice, que estaba Terra Galega, claro, pero tamén estaban ustedes, que en este... Perdónen, que en este... Quen estaba aquí, perdónen, que en este... Non importa que non levaran contas, pero aprobaban, perdón, perdónen, pero aprobaban presupostos, votaban a favor dos presupostos e os defendían arduamente, decían que estaban ben, decían que estaba ben. Os representantes do Partido Popular no Consello de Narón decían que esos presupostos estaban ben e os avalaban. E os avalaban. Non só os avalaban, sino que participaban do derroche. Derrochaban tamén. E non só derrochaban, perdían subvencións. Porque era precisamente un concelleiro do Partido Popular o que perdeu a subvención da ronda perimetral da Gándara. Era tamén un concelleiro do Partido Popular o que perdeu a subvención, gran parte da subvención que daba a Diputación e a Xunta de Galicia para o polígono das Lagoas. Eso o xestionaba o Partido Popular. Pero en todo caso, tamén era o que aprobaba os presupostos e participaba de todo esto e vía os informes de intervención donde xa avisaban, tal e como dice o informe do Tribunal de Contas, que eso era así. Señor Villamar, ahora continuas que tenemos unha llamada pendiente. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Díganos. Mire, era para decir que o señor Villamar, se non vi Partido non había xogama. Si estaba tan ben, daquela se gestionaba ben, o Cercedo non era o mismo caos que ahora. Es unha cousa. E despues, no tema do que querido Partido Popular, a verdad que me quedo sorprendido se colaborou tanto que ten esa gestión tan nefasta. Coño, que cara lle pintaba aí o alcalde para non controlar? Porque digo eu que o alcalde teria que fazer algo. Se un consellero que está gobernando, gobernando con él, algo terá que decir, o que hace algo terá que controlar o personal e os funcionarios. Si hai un inútil, hai que votarlo, é romper o pacto de goberno. Eu penso que a mesma cantinela que leva a usted xe música radiada. Pois, gracias por su intervención. E, bueno, se me llamas, está en el turno de palabra. Non se se quere contestar a este vecino que hablaba de algún asunto que ya hemos hablado, non? De xogama. O señor de Santiago que era así. Xestión nefasta. Sí, sí, eu creo que no mandato anterior houve unha xestión nefasta. Eu o dixen antes, o digo ahora e o direi mañá. Houve unha xestión nefasta. E, efectivamente, e volvo a decirlo, bueno, estaba a Terra Galega e estaba o Partido Popular. Pero, quen está aquí? Unha persona do Partido Popular. Quen está aquí? Unha persona que estaba falando de outras cosas. E eu teño que contestar a él. Teño que decir, oiga, non fale usted de eso que usted estaba ali tamén. Que usted, ustedes non levaban a responsabilidade de facenda. É verdade. Pero, ustedes aprobaban os presupostos. Ustedes aprobaban os presupostos. Eso é así. As inversións, concordo. Eu sempre critiquei esas inversións. Cosa que non fixou o Partido Popular no seu momento. Ustedes do Partido Popular, non digo, para poder contestarlle. Eu non defendín que se fixera o que se fixou en Aldeanova. Non defendín o do Pazo de Cultura. Pero, ustedes, a súa representación naquel momento non fixou eso exactamente. Ahora, o Pazo de Cultura está acabado. Que quer? Que o tire. Porque estou ahora no goberno e quero que o tire. Xa está feito. Usted critíqueme se usted cree. É que me critique xusto polo contrario. Me critica por facer pouca inversión. Me critica porque se invirte pouco. Non me paia criticar ahora por facer inversións faraónicas. Non se están facendo ahora precisamente inversións faraónicas. Non me pode usted criticar porque non fago inversión e ao mesmo tempo criticarme porque non critico as inversións faraónicas. Que non as hai. As inversións faraónicas foro no mandato anterior e non o outro máis. E eu critiquei e sigo criticándose. Foi un error enorme o ese Pazo de Cultura que dá grandes servicios. Non vou dicir non pero está sobre dimensionado para non. E outras moitas obras que eu creo que foron erradas. Pois sí, concordo con usted. Hablaremos de inversión en unos minutos. Sr. de Santiago, non se queira hacer antes de nada algún comentario a esta primera llamada. Sí. A mi me gustaría que además de que el señor Villamar tapara las vergüenzas de Terra Galega tapara sus vergüenzas porque es curioso que en el tema por ejemplo de la senda perimetral de la vía perimetral de la Gándara Terra Galega jamás ha dicho nada cuando el alcalde como dijo esta persona que llamó era de Terra Galega y suya es la responsabilidad de estas cosas hubo el problema de que la empresa constructora quebró quebró y por eso se perdió esa subvención. Y la verdad que también me extraña me extraña que ese día creo que las cosas van bien cuando yo acabo de decir que hemos cerrado este año con un déficit presupuestario de negativo de 800.000 euros que sumado a los casi 300.000 que hemos aprobado de facturas del año pasado que se han pasado este año son más de 1.100.000 euros entonces no me parece que sea una buena situación económica y máxime y máxime cuando por ejemplo en estas facturas que se han aprobado en este último pleno había algunas pues concretamente había una de 15 euros de 15 euros que se devolvió porque no había dinero porque no había presupuesto. Hombre, si la verdad es que no hay presupuesto para asumir una factura de 15 euros las cosas es que no van bien. Y cuando además... ahora continúes que tenemos una llamada pendiente hola, buenas noches hola, buenas noches díganos Miguel, para decirle a don Santiago que tanto que está hablando tanto que está hablando yo veo que las empresas las llaman todas las ferradas el PP la gente está toda en la calle y yo no veo que aquí nadie que miren por las empresas el PP no le veo nada de nada nada más que venga a cerrar empresas gente para la calle la zona social es una mierda de los que están en años no veo que van a cambiar esto para mí y con esto buenas noches por donde Buenas noches se refería a este vecino señor de Santiago a que el Partido Popular debe mirar por las empresas por su subsistencia y evitar que cierren hacía referencia a que creo que le entendí que personas quizás vinculadas a ese partido estaban en algunas de esas empresas se refería también a que pues se evite el cierre de empresas no sé si quiere hacer alguna manifestación si bueno disculpe es que no le entendía bien al señor que llamaba bueno pues estoy de acuerdo y yo creo que nadie puede estar más de acuerdo que hay que evitar el cierre de empresas y hay que poner todos los medios para evitarlo es cierto que se ha heredado una situación económica nefasta es cierto que después de años de gobierno socialista las arcas del estado estaban vacías es cierto que había una deuda externa impresionante que es cierto que estos intereses de la deuda externa comían todos los beneficios es cierto que había un número y que hay importantísimo de parados creo que 5 millones de parados y que esos parados por un lado es gente que no cobra gente que no paga impuestos y que cobra una prestación con lo cual el presupuesto del estado pues estaban gravemente afectados y eso es cierto pero también es cierto de que se están tomando medidas y yo insisto yo estoy aquí porque yo soy concejal de Narón yo hablo de Narón no me gusta hablar de otras administraciones pero bueno por contestar a este vecino muy brevemente se tomen medidas impopulares medidas duras pero que sin embargo están consiguiendo muy lentamente muy lentamente cierta mejoría es cierto que no podemos ser excesivamente alegres no podemos ser triunfalistas pero si es cierto que este mes ha bajado discretamente pero ha bajado el paro y ha aumentado las filialaciones a la seguridad social y es cierto también que por ejemplo aquí en nuestra comarca después de años de sequía en el naval después de años en los que no había un solo pedido se ha conseguido por fin un barco un barco que algunos partidos se dotaban a Chirigota al barquito chiquitito decían que era mentira pero el barco está ahí y el contrato está ahí es cierto también y hay que reconocerlo que ese barco no garantiza trabajo para todos es cierto es cierto que no garantiza el futuro es cierto pero es cierto también nadie lo puede negar de que es algo y es un comienzo de trabajo y eso es lo que hay que ver con optimismo pero insisto en que estoy de acuerdo con este hombre en que todos tenemos que arrimar el hombro para que haya más trabajo y más riqueza para todos bueno pues seguimos hablando de la economía de Narón hablábamos antes de impuestos y que de ahí introducir otro asunto que habíamos que había introducido yo al principio del programa como es el el asunto del fraude fiscal señor Villamar ahora mismo se puede decir que existe un fraude fiscal preocupante en el concello de Narón a ver a palabra fraude a veces son así muy grandilocuente y parece que puede asustar que hay en fin que hay gente que está quedándose con moito dinero que debería de pagar en impuestos o en tasas eso no es así no es así si se entende en ese sentido que estamos a falar de millóns de euros no no es eso pero sí que es verdad que que hay hay personas que no que no cumplen a súas obrigas que no que no pagan a súas licencias que no pagan a súas tasas que no pagan os precios públicos o que no están dados de alto no nos padrón no por lo tanto todo eso también no plan económico financiero o aprobamos también por una evidade todos os grupos políticos aprobamos a persecución do fraude fiscal todos os grupos políticos aprobamos a persecución do fraude fiscal aposta o día dos padróns fiscais etc e eso é o que estamos facendo desde desde o grupo desde o grupo de goberno desde a consellería esta cursouse tomouse esta decisión política que foi avalada por todos os grupos políticos e que por lo tanto ahora teñen que ser os técnicos os que executen todo esto o están executando con dilixencia con atención aos ciudadanos para que podan bueno para que sean atendidos para que sean postos ao día os padróns e para que podan para indicarles que teñen que pagar impostos que todos temos que pagar impostos que é a nosa obligación e que a xente teñen que saber que todo o dinheiro que se utiliza no concello tanto para pagar aos funcionarios do concello como para pagar os diferentes servicios que se executan como para pagar os servicios sociais a cultura o deporte e as inversións que se fagan a xente teñen que saber que todo eso sale dos impostos que se paga eu decía antes que un concello ten tres tipos de ingresos os ingresos por impostos por tributos os ingresos que poden vir de outras administracións que hai que decilo que tamén son impostos que pagaron os naroneses e as naronesas que é dicir que ahora onde empezou o tema de declaración da renta os naroneses van a pagar impostos esos impostos non nacen en Madrid os estamos pagando aquí van a Madrid e teñen que volver teñen que volver a comunidade autónoma teñen que volver aos consellos volven a diputación son dinero que pagaron eles e outra é o endebedamento claro pero tú cando vas a un banco ou a cualquier entidade de crédito e pides financiación para facer unha inversión finalmente eso tes que devolverlo e vas a ter que devolverlo con eso eu creo que temos que educar temos que educar a xente que ten que pagar impostos que non todos teñen que pagar os impostos de igual maneira que hai familias que os seus ingresos poden permitir pagálos e hai outras que non que é necesario purificálas eso tamén temos que entendelo e eu defendo ese aspecto social así pero todos temos que entender que temos que que todo o que gasta o consello ou que invirte sale do peto do veciño por lo tanto para mi é moi importante eliminar a fraude fiscal inda que sea de unha dimensión pequena agora continua vamos a dar la benvenida a un novo oyente hola buenas noches hola buenas noches díganos escuchen si perfectamente díganos yo quero preguntarle a usted a los que están alli en antena a los dos personajes partido Blasmas non sei quen é o outro o partido non me diga un pouco no me diga a tiempo e eu quero decirle pois hai gente que está en el pois ya lleva a tiempo Guillermo Santos Ojo por ejemplo pois que tenía un pouco que entrar vamos a ver si intentamos mejorar la comunicación porque non le escuchamos non le escuchamos bien a ver si mejoramos la comunicación telefónica díganos agora a ver si le escuchamos bien si adelante bueno pues parece que hemos perdido esa esa llamada hablaba el concejal de gestión presupuestaria de impuestos e de esa digamos diferenciación a veces para pues hacer pagar más impuestos quizás a los que más tienen y menos a los que menos tienen y esa persecución del fraude fiscal si bueno necesitábamos estarse fazendo esa labor de poner los padróns ao día e de que bueno todas as personas que utilizan un servicio de consello teñen que pagalo ou que están baixo un tributo ou un imposto pues teñen que abonalo eso teñen que ser así non é normal a xente teñe que entender que non é normal que o teu vecino esté pagando impostos e ti non os pagues eso non non é xusto porque si non damos a impresión ou estamos trasladando a impresión a xente que aquí o que paga impostos pues que é tonto que o fai mal e eu creo que eso non é que non é así eu creo que precisamente o que temos que educar a nosa sociedade o que temos que trasladar a xente é precisamente que todo o mundo ten que pagar os impostos que lle corresponden e eso é o que estamos facendo por eso eu creo que é importante a labor que estamos facendo que eu creo que se está facendo moi ben eu creo que o estamos realizando moi ben unha vez que tomamos esta decisión política eu creo que por parte dos servicios técnicos do consello están se facendo perfectamente e bueno eu tamén sei que moitas veces a moitas personas lle es fastidia a pagar a todo o mundo le pode fastidiar a pagar pero teñen que facelo teñen que entendelo que eso é o correcto e que ten que ser así e que temos que tratar a todo o mundo por igual que todo o mundo ten que pagar o imposto outra cousa é despois unha cuantía depende de de cada caso pues terá que pagar unha cuantía diferente pero todo o mundo ten que cumplir con as súas obligacións muchas gracias señor Villamar bueno señor de Santiago que nivel de fraude fiscal detecta el PP en Aarón bueno las que non lo sabemos eu supongo que será como que hai en todas as partes é es cierto porque nosotros pois non somos como pode ser algún outro partido o partido del no por el no e cando as decisiones son correctas así lo decimos entón isto que acaba de comentar agora o señor Villamar eu quisiera dividirlo en dous partes estamos de acordo con ele e apoyamos e votamos en que se pongan al día os padrones tiene que ser así tiene que ser así incluso pois algunos pois nos hemos visto afectados e iso por eso pero así debe ser así debe ser es decir todo o mundo deve pagar impuestos todo o mundo deve pagar tasas pero non estamos de acordo con a forma en que se está haciendo e me explico hasta hace bien poco Narón era a lei del Tiba y Facendo Tiba y Facendo que era del Tiba y Facendo entonces había pues unha dejadez unha impunidade digamos un mal control dejadez en el control de los padrones e de las tasas que se pagaban por parte de los vecinos bien eso foi así non sei la razón se era por incompetencia por incapacidade por dejadez ou porque se ahorraban cuartos que entraban por outras vías bien agora se decide poner al día os padrones estamos de acordo e iso é bueno todo o mundo deve pagar e deve pagar lo justo pero non estamos de acordo como se está haciendo porque non estamos de acordo e non pensamos que os vecinos de Narón sean especialmente defraudadores e me explico estes días están chegando aos vecinos unhas cartas reclamando a tasa o paso de carruajes a entrada e salida de aceras de los bajos se ponen un pago con carácter retroactivo pagan os atrasos e encima sanciones de forma generalizada nosotros si estamos de acordo repito en que se ponga al día este padrón pero que non se sancione de forma generalizada de hecho hemos puesto en el pleno unha moción neste sentido de eximir aos vecinos que non hayan obrado de mala fe do pago de sanciones pero a verdade é que é certo que despois de anos e anos de que o goberno de Narón o goberno de Terra Galega pois hayan cumplido sus obligaciónes de inspección tributaria agora de repente quiera echar la culpa e hacer pagar aos vecinos e por que digo isto? bueno pois porque le han chegado cartas e así nos han chegado por parte de moitos vecinos a vecinos que non teñan que pagar esta tasa eran vecinos que teñan el bajo pois non teñan coche lo usaban como taller ou porque non lo usan como garaje e non pasan por la acera por lo tanto non é lógico que todos os vecinos reciban esta carta e estando a pagar con sanción cando non la utilizan por que? por que se pode producir indefensión se o vecino primeiro recibe a carta e dice que é un infractor e se non lo é pois a verdade é que le sienta mal e teñe que recurrir e hacer o trabajo de recurrir pero é máis igual por la razón que sea pois porque a veces as direcciones non están correctas non recibe esa carta e pode ocurrir que esa proposta de sanción sea firme e tenga que pagar con costas e con recargo entón eu creo que había que diferenciar aquel que se le ha comunicado e non pagado o defraudador de aquel que de buena fe ha obrado e lo desconocía por que moita gente nos dice mire se eu llevaba anos que non lo sabía e o Concello tampouco agora solamente pago eu e os responsables políticos pois non non pagado e iso é o que non nos gusta entón por iso non nos gusta que facen esas cosas así e é máis é máis iso pasa pois en todos os aspectos hablando por exemplo de novo as subidas de impuestos bueno isto que é un impuesto que hai que pagar deben pagarlo aquellos que realmente estén usando ese garaje e pasa con o del agua entón tamén con o asunto del agua aprobamos que se pongan al día os padrones por suposto aprobamos además que aquellas casas que estén conectadas á red de agua aunque non estén ocupadas tengan que pagar porque disponen de un servicio en potencia pero están llegando cartas perdón a vecinos de Narón que tienen un galpón que tienen una cuadra que tienen cuatro ladrillos instándoles a pagar el agua e los atrasos e iso en lo que non estamos de acordo estamos de acordo en que se revisen e que pague aquel que tiene que pagar pero non se trate de forma generalizada a todos os vecinos como defraudadores bueno pois hablando de ese control de las sanciones senor Viriamar cree que se pode hacer un maior control todavía digamos de este tipo del fraude fiscal para evitarlo no sé si en sú totalidad es difícil pero quizás esforzarse más en ese campo bueno si si yo creo que o estamos facendo e que o estamos facendo ben que o estamos facendo ben ahí hai unha parte volvo a repetir lo que era decisión política e hai outra parte que xa é unha vez que se abre un expediente xa é un trámite donde os políticos poco temos que decir os trámites teñen todos están residos por leyes efectivamente presentou o Partido Popular unha moción pero tamén recordará o señor Miguel de Santiago que tuvo que refacela bastante porque lle dixeron que bueno que o que presentaba moi muy legal non era e que tuvo que retiralo e finalmente non presentaron a moción presentaron un churro un churro o que presentaron ao que presentaban porque tuveron que cambiálo bastante que o recolle tamén a moción non modificado que fan xa reconhecen eles como non se adapta mucho ao legal o que nos proponemos o cambiamos e facemos hacemos este churro bueno vamos a ver o que se fixo foi unha labor de inspección por parte da policía municipal que pode ter errores evidentemente onde se trata de buscar donde pode estar as personas que non están dadas de alta no padrón polo tanto eso se les comunica para que estas personas podan alegar o que queiran alegar e efectivamente de feito hai casos donde alegan que non se gardan coches por exemplo pode ser o caso ou aquí esta vivenda non é habitable que tamén o manifestan e alegan e polo tanto se les reconoce non hai ningún tipo de problema claro o que xa selle explicou de alguna manera tamén e ten que entender o señor de Santiago é que por exemplo nun piso que non é habitable a única manera de saber que ese piso non é habitable é entrar en el e a policía municipal non pode dar unha patada a porta e entrar ten que ter autorización do vecinho e ten que ser o vecinho además é así sempre eso funciona así non sei de que se sorprende eso funciona así ten que ser ese vecinho que autorice a entrar a facer esa comprobación ver que esa vivienda non é habitable e non pasa nada ben cando unha persona non está de alta no padrón se lle dá tamén a oportunidade de decir por exemplo no paso de de beira-rúas ou de carruajes como en chame o señor de Santiago se dá a oportunidade de decir desde cando ten ese ese garaje ou non se se comproba que non o tempo xa non pasa nada pero se ten ese garaje e se demostra que xa o ten fai bastante tempo non é capaz de demostrar que non o ten así a lei xa marca como hai que funcionar eso non é decide non é decide o concelleiro do concello de Narón eso decide a lei a lei dice que podes actuar sobre ese ano e sobre 4 anos atrás que ainda encima hai que meterle unha sanción etc etc bueno pois dentro da lei é verdad que hai unhos rangos e non o concello de Narón estáse utilizando o rango máis baixo que nos permite a lei temos que cumplir a lei eu sei que o señor de Santiago quere que cumplamos a lei pero deixeme que diga outra cousa o tema da mala fe o señor de Santiago agora con tres que temos unha llamada perdida unha llamada pendiente perdón para o programa hola buenas noches hola buenas noches mira antes se me cortou era o tema de Sodama decir que non vi partito penso que a gestión seria o mesmo tema de gestión e que enterrarían da mesma maneira e polo menos o recordo haber estado ali era o mesmo desastre que hoxe na actualidade non corregión a ele e podía explotar Raquel e podía explotar que el que ardía e depois do tema que dice que solidario estou de acordo con ele que hai que colaborar e cobrar os que menos teñen pero cobrar me explico mal vamos a ver con os impuestos teñen que ser para a xente que teñe más ingresos ese é o xusto que non todos podemos pagar o mesmo pero iso tamén está facendo o PP e os tedes o critican os comedores escolares a sanidad porque o copado tamén o vexo como a usted hai xente que pode pagar e hai que colaborar en momentos de crisis pero só entendo se teña a súa postura a los demás non entende usted pero o que me dá a entender parece que o dios ten toda a razón e o señor que está ao seu lado e o minuto e todo foi mal é increíble eu creo que tan inept non creo que o señor Miguel de Santiago non é usted tan perfecto e despues as decisión o señor Villamada son políticas non se oscura usted despues na legalidad porque en Narón levan 30 anos facendo a vista gorda se fan a obras se cerran cincas non se vai a mirar non hai un seguimiento das obras e me parece moi dago o que este facendo porque se o repercute en beneficio de todos os vexinhos pero non se pode recuperar o de 30 anos ha sido un plumazo estou de acordo con usted pero hai que facer as cousas ben e non querer facer todo non un día porque 30 anos de fracaso e usted estuvo antes gobernando aí tamén non solamente o PT ou non se recorda para contestar para contestar primeiro para contestar bueno en primeiro lugar eu non son responsable do que se fixera con anterioridade eu son responsable desde desde que son conselheiro de facenda e son responsable incluso de unha cousa que aprobamos por unanimidade e a fago cumplir do que pasou antes que se faga responsable quenlle corresponda e en todo caso volvo a repetilo poden levar 30 anos pero en todo caso nosotros aquí non já estamos reclamando a nadie o dinheiro de 30 anos está se reclamando como moito o que indica a lei o dinheiro de fai 4 anos por certo fai 4 anos eu tampouco gobernaba eu fai 4 anos tampouco gobernaba aclaro é o máximo que se pode pedir e eu estou cumplindo pulcramente a lei mala fe o da mala fe é discutible señor de Santiago e usted non é un afectado usted é un defraudador porque usted non sei se dixeron aquelo de vai facendo non sei se dixeron aquelo de vai facendo pero usted foi facendo usted foi facendo e hai outras clínicas en Aarón que non foron facendo que pagaron a súa licencia que pagaban como xes correspondía a súa agua que pagaban como xes correspondía a súa recolhida de lixo usted non usted non o fixo así señor de Santiago usted non é un exemplo para a ciudadanía usted é un defraudador non é un afectado señor sabe usted non é un afectado usted é un defraudador porque usted teña que haber pagado fai moito tempo e non diga e non sei se tu e usted non atuou de boa fe porque usted o sabía tal como recolleron os medios de comunicación usted xa o sabía fai 2 ou 3 anos que estaba bueno usted sabía fai 15 anos que estaba irregular pero fai 2 ou 3 anos que xa allí indicaron técnicos do Concello que usted estaba irregular e ainda así non cumpleu non se puxo o día señor de Santiago usted é un defraudador usted precisamente é un mal ejemplo para a sociedade e non solo é un mal ejemplo porque ainda ademais sendo político e ainda é peor mal ejemplo porque usted si forma parte desos políticos que moitas veces esa ciudadanía fala de que os políticos son unha clase aparte usted cree que é dunha clase aparte e non o é os políticos somos igual que o resto das personas non pertenecemos a ninguna clase política eu polo menos non pertenezco a ninguna clase política eu sou unha persona normal que me gusta a política e participo dela e en este caso non cargo institucional pero usted non é un afectado usted é un defraudador usted é un defraudador ao que pillaron que foi facendo durante 15 anos que foi facendo durante 15 anos e que o avisaron fai 2 ou 3 anos que usted estaba irregular e sigueu irregular na licencia na auga en o lixo señor de Santiago señor de Santiago bueno pues la verdad é que aunque pueda parecer me agrada que señor Villamar pues saque este tema porque me sirve tamén para dar explicaciones de un error un error que yo he asumido e estoy de acuerdo con el en que tenemos que dar ejemplo todos e los políticos mas pero yo tamén quero decir unha cosa que é moi importante primeiro non le iba a decir pero usted ha hablado de outras clínicas mire usted eu he asumido mi error eu he operado mal e eu he sido mal asesorado e eu en su momento cando eu abrí mi consulta a persona que me llevaba isto pois hizo todo o que tenía que hacer e eu me he dado de alta en hacienda me he dado de alta en el impuesto a actividades económicas me he dado de alta en el colegio médico me he dado de alta sabe que hai gente que non la tiene e usted sabe que con la dureza que a mi se me ha tratado e que eu asumo e eu pagare mis consecuencias e pagare mi coste económico de eso pero a outras personas se les ha inspeccionado e non se ha hecho nada e usted sabe tamén como sei yo que se ha avisado a personas se ha avisado a locales se ha avisado incluso a bares de su barrio de Santa Cecilia que ya van 20 30 40 años sin licencia e dijo oye coge la licencia que si no te van a meter usted lo sabe lo sabe porque é la política de Terra Galega é la política del amiguismo todo para el amigo e nada para el enemigo e en mi caso eu quero dicir tamén que efectivamente he tenido ese problema e en cuanto o Concello me lo requirió eu presenté a documentación precisa e non he tenido que cerrar ni un solo día a mi actividade médica porque estoy al 100% con a lei asumiré a sanción que tenga que asumir pero ni un solo día he cerrado dentro da lei porque a lei non me pode obligar a cerrar e así estoy trabajando como o primer día ni un solo día pero mire ya que lo saca usted eu vou a dicir o que decía antes ustedes cargan sobre o cidadano sobre o cidadano os costes de sú ineptitud de sú non saber hacerle as cousas porque eu e o que eu tenho aquí non sei se verá na televisión cando eu abri a mi actividade de médico me di de alta en todo o que consideré que teñía que dar sanidad me pasa as súas revisiones cada x años a industria cada ano viene un inspector me cuesta un dinero que pago con gusto hacerle inspección cada mes mando mis informes con lo cual todo mundo se da cuenta que si non cogi unha licencia que además é moi barata e moi sencilla é por error pero é que además mire eu tenho aquí un recibo do Ayuntamiento de Narón do ano 98 cando eu comecei eu comecei a mi actividade no ano 98 en el que pone vou ler epígrafe médicos medicina general carretera castela 276 imposto de actividades económicas entidade que o emite Ayuntamiento de Narón el Ayuntamiento de Narón me cobraba el IAE como debe hacer e non sabía que me faltaba un papel manda carai manda carai isto é unha muestra de sú ineptitud ustedes solamente solamente quieren recaudar e bien que saque se recaude pero les importa un bledo os ciudadanos lo normal é que cando o Consello de Narón detecta e me pasa o recibo que eu pago religiosamente de imposto de actividades económicas diga oiga a ustedes le falta un papel pero non lo ha hecho así por ineptitud e isto que me ha pasado a mi que eu digo asumo asumo e o he reconocido e nunca o vou negar e asumiré as consecuencias deste error insisto sin mala fe le está pasando a multitud de vecinos de vecinos que tamén están vendo como se está grabando con recargos con multas actividades que ellos non tenían por que pagar entón insisto ustedes facen como sempre política clientelar despues de 30 anos política de amiguismo porque eu sei e non é mi misión dicirlo usted si é su misión saberlo de empresas negocios como o meu e como outros que non están pagando a licencia municipal e sei positivamente de moitos moi cerca do Consello que foram inspeccionados e non se les ha notificado ninguna sanción non saído da empresa non, non, dígalo usted usted cobra por eso usted cobra por eso e hágalo pero e non dejen ustedes de hacer como facen non solamente en esto non solamente en esto la política clientelar que facen sempre para o amigo todo te llama oye vai amañando o teo que igual te van a meter unha multa e ao enemigo le van a fastidiar e iso é o que están facendo agora e sempre usted que lo deixaran de hacer pero non le van a dejar de hacer si hombre si é así política clientelar de nombres soy valiente e lo digo he cometido un error e lo asumo e lo asumo e pagaré lo que tenga que pagar e jamás lo he negado e he ido a la prensa del primer día asumiendo mi error primero sea cobarde e diga se ten esos datos non amague diga quen está facendo usted lo sabe mejor que yo mejor que yo se me llamar lo sabe de sobra de sobra usted sabía lo sabe de sobra de sobra lo sabe lo sabe de sobra han llamado a gente e usted lo ha dicho en la comisión lo ha dicho en la comisión alguna gente no es verdad hay testigos hemos llamado a gente para avisarles a los amigos claro a los enemigos ni agua usted ni agua perdón y no es el único al enemigo ni agua hay más del PP que son defraudadores hay varios solamente defraudadores y corruptos también y corruptos también pero ustedes avisan a los suyos avisan a sus amigos como han hecho siempre siempre avisan a los suyos señor Villamar concejal de gestión presupuestaria de Santiago estamos al final del debate al amigo todo al enemigo ni agua que nos podían resultar interesantes como decimos señor Villamar señor de Santiago gracias por haber estado en este debate esta noche y a ustedes también gracias por su atención y por sus llamadas hasta luego hasta los jueves que vienen nos vemos en el próximo video